Ok, aquí estamos con Profetas, un grupo de Colombia, si quieren decir sus nombres. Bueno, un saludo para todos, mi nombre es Santombo y hago parte de Profetas. Yo soy Pablo Fortaleza y sí, somos Profetas, una banda de música urbana alternativa de Colombia. ¿Y cómo explican alternativos en una categoría muy grande? Sí, realmente es tan grande también como lo que hacemos, porque fusionamos muchos géneros en lo que hacemos, como los ritmos colombianos, afrocolombianos y, bueno, la música áfrica, que es un poco amplio el mar, porque realmente en vivo y experimentamos muchos ritmos. ¿Y la música urbana en Colombia cómo se clasifica? Yo, nosotros pertenecemos a una generación de músicos urbanos alternativos, en la que hay muchas otras bandas en Colombia, es una escena que está creciendo, desde hace 12 años para acá, digamos que somos pioneros un poco en ese estilo, un poco tomamos lo mejor del hip hop, de la música urbana, del dancehall, del electro, del música bailable, pero de manera natural lo que nos surge cuando hacemos esa música es involucrar lo que somos nosotros, y qué es lo que somos, lo que somos es afrocolombianos y entonces por supuesto hay algo de sonoridad de cumbia, también algo de música acordeón, incluso de música al pacífico, algo de salsa, de chandé, de todas estas músicas, pero también, ¿sabes? Colombia hay una fuerte esencia africana, es algo como que además de la latinidad colombiana, está la africanidad colombiana y creo que eso es lo que representamos, entonces por eso hay sonidos que son muy africanos en último, muy cercanos al soca o a la champeta colombiana, o al sucus africano y este tipo de cosas que en Colombia hacen parte también de nuestra cultura del día a día y todo eso lo involucramos y eso es lo alternativo, es como que estamos haciendo hip hop, estamos haciendo reggae, dancehall, electrónica, pero al final no nos suena a lo que le sonaría a alguien, a un productor nacido en Gran Bretaña o a un grupo de hip hop de Brooklyn, naturalmente nos suena a lo que somos a Colombia. Entonces, ¿están sampleando mucho la música o están haciendo la música propia o...? La verdad, la hacemos. Y en vivo incluso somos una banda de siete músicos y con percusión colombiana y bajo, guitarra, batería, es una combinación entre una banda de rock con una banda de música tradicional colombiana con hip hop. Es chévere, ¿no? Están mezclándolo muy bien, entonces suena. Y háblanos un poquito de esa inmigración, de gente de África hacia Colombia y la comunidad propia, más de la música, así como, ¿cómo se siente, cómo se mueve, cómo es que andan allá? Bueno, realmente fue la colonización la que hizo llegar, digamos, una comunidad africana a Colombia. Colombia tiene dos costas y en las dos costas, digamos, que es la presencia de la comunidad afro en Colombia. Digamos que en estos últimos años ha habido como una sensibilización sobre los derechos de esta comunidad. Digamos que hay gente que escucha Colombia y no se imagina que hay una comunidad afro muy grande. Entonces, en estos últimos cuatro o cinco años ha habido como la tarea de mostrar que Colombia tiene una parte afrocolombiana. Digamos que los grupos, los jóvenes, los jóvenes hemos tomado como un poco el micrófono para decir a Colombia también somos afros y digamos que es un momento en el tiempo en que la comunidad afrocolombiana está tomando fuerza, está como mostrando que son Colombia, pero tiene una esencia afrocolombiana. Entonces, diríamos que estamos en un momento de visibilización en Colombia. ¿Y qué es más de la música? ¿Pero qué son otros grupos? ¿En qué manera se están representando? En la música, yo dividiría la música afrocolombiana como en dos regiones. Una es la música del Caribe colombiano y la otra del Pacífico colombiano. Son como las dos regiones donde la presencia afro es más fuerte. En la música del Pacífico colombiano hay géneros como el currulao, la chirimía. Y digamos que es tan difícil como solo mencionarlos, tendrías que escucharlos, pero un poco, incluso hay mucha diversidad dentro de lo afro. Es como que somos el 20% de la población colombiana, es decir, es un porcentaje bastante grande y hay incluso muchos géneros y muchas diferencias. No todos los afrocolombianos hacemos la misma música o lo mismo. Y lo que está surgiendo ahora es una nueva generación a la que pertenecemos y es de músicos que nacimos en estos pueblos y nos fuimos a la ciudad por desplazamiento económico, por la violencia o por lo que fuera. Y en la capital terminamos escuchando electrónica, rock, hip hop y otras cosas. Y nada, fusionamos esto. ¿De dónde son exactamente? ¿De qué pueblo? ¿De qué ciudad? Yo soy de Puerto Tejada, eso queda en el Cauca, es en el Pacífico colombiano. Y yo soy centroafricana, soy de Gabón, pero mi mamá es del Cesar, de la costa caribe de Valle del Par, donde nació el Vallenato. ¿Y cómo llegaron tu familia? Mi mamá, al ser colombiana, pues una temporada nos regresamos a su país y bueno, nos radicamos en Colombia. Muy bien. Pero te estuve preguntando sobre otras manifestaciones, no, manifestaciones de este como visibilización que hiciste de lo afro en los últimos cinco años. ¿Grupos o de la política o en ejemplos de organizaciones o leyes? Desde el año 91 se hizo una constituyente, o sea, una nueva constitución en Colombia y en esa constitución se involucró una ley que es la ley 70 y en esa ley había como unas cosas estipuladas pero estaban sobre el papel, ¿sabes? Y ya más de 20 años como sobre el papel y algunas cosas como que realmente no se hacían reales, ¿no? Todavía la población afrocolombiana sufre condiciones de pobreza que están por, digamos que mucho más graves que el resto de la población, ¿no? Es algo bastante triste en estos sectores, ¿no? Pero lo que sí sentimos es que, digamos que el proceso sí va hacia adelante, o sea, yo sí sentimos que es positivo, que cada vez hay una fuerza de jóvenes afrocolombianos como abriendo la brecha, que sea con la música o con otro tipo de carreras, ¿no? No es solamente el arte. Digamos que ejemplos, digamos, para que la gente entienda un poco cómo funciona esa ley y es por decir, becas para las comunidades afrocolombianas, para universidades, cosa que a veces es difícil de llegar por los costos, entonces ahora hay como más solvencia para ayudar a los jóvenes. Pero sigue siendo un tema muy complicado, hay una diferencia gigante, digamos que hemos avanzado en el papel, en la legislación, pero en la realidad todavía hay mucho por trabajar. Exacto, es solo un principio. Antes no contrataban comunidades afros, ahora tienen como la obligación de tener un porcentaje en su empresa. Es como los programas Affirmative Action acá en los Estados Unidos. Sí, exacto. Solo que sentimos que en Colombia es como la idea de lo que se querría llegar, pero todavía el trabajo... Y hay como una manifestación muy fuerte de derecho humano, pero en el sentido de protesta, de manifestaciones... Pues hay organizaciones muy fuertes. ¿O no? Puedo mencionar una realización que se llama Cimarrón, que su líder es Juan de Dios Mosquera, es un gran líder afrocolombiano, pero así como él, hay muchos otros... Colombia es un país inmenso, regados por todo el país y sí, sin duda. Y se escriben libros al respecto y se hacen documentales, incluso hay una película ahora que fue a Canes que se llama Chocó. Chocó es un departamento de Colombia que es totalmente afrocolombiano, uno de los departamentos, hay más departamentos donde la población afro es grande, pero este es bien reconocido por la población afro y se han hecho películas, libros, como te digo. Incluso aquí en los Estados Unidos hace poco un escritor escribió sobre nosotros y sobre otras bandas como Shock It Town, que son ganadores del Grammy y eso, un libro que se llama Afro Latin Hip Hop y es acerca de esto, ¿no? Como de lo que está pasando en Colombia con grupos como nosotros que estamos involucrando la música y la cultura afro y la estamos sacando para que la entiendan. De pronto es la única manera en que mucha gente aquí escucha música colombiana, ¿no? Pues no, no tanto, pero porque sí, sí llega la música a Chicago, al menos. No, pero quiero decir, es como, te lo pongo así, es como muchas veces la única manera de que yo escucho música tradicional de otro país es que llegue con algunos elementos de lo que yo también entiendo. Entonces nosotros en últimas hacemos Hip Hop, o sea, si lo escuchas es música que cualquier joven en Chicago puede entender, pero cuando lo escucha atentamente dice, pero hay otra sonoridad que pasa, porque hay un tambor colombiano, ¿qué es lo que hay más allá? Algo más orgánico, ¿no? Sí. Exacto. Y platícanos un poquito tal vez de lo que hacen alrededor de su música, hacen otras cosas, no sé si son en otra práctica o trabajan otras cosas. Bueno, sí, realmente nuestro proyecto más grande es Profetas, como es una banda independiente, tenemos que gestionar, hacemos como la parte empresarial. Todo el trabajo. Exacto, Profetas, aunque yo estudié diseño de modas, y bueno, ejerzo en la banda, pero también digamos que tengo una línea de accesorios, y bueno, digamos que sumamos Profetas y los conocimientos de Profetas a la universidad que también hay que vivirla. Sí, sí, sí. Sí, mi empresa es Profetas, estamos dedicados a esto casi que en un 100%, y como la producción de música y este tipo de cosas, yo estudié política, yo fui a la universidad a estudiar política, pero todo esto se lo ha aplicado como a Profetas, como a la música, como a este proyecto que es en últimas lo que hacemos, que es lo que visibiliza, digamos que el querer de nuestros pueblos y de nuestra gente, ha sido una herramienta increíble para ir a Dinamarca, Austria, Suiza, Alemania, estar en Estados Unidos, o ir a Venezuela, al lado o donde sea, a decirle a la gente, hey, existe música urbana alternativa en Colombia, está pasando esto, y hay un pueblo afrocolombiano riquísimo en cultura y en un montón de cosas que tienen que ir a conocer, como que Colombia no es solamente los problemas de violencia o narcotráfico, todo eso que son tan famosos y tan reconocidos, sino que en Colombia hay un montón de otras cosas que están sucediendo increíbles y que valen la pena ir a ver. Y exponer esa riqueza a la gente. Eso es lo que queremos, básicamente. Pues muchas gracias por su tiempo, díganos si van a ir a Chicago pronto o si no quedan, por favor vengan, te recibimos allí muy bien. Sí, estamos muy interesados, ojalá ir a uno de esos festivales gigantes que tienen. Sí, la Lapalooza, Pittsburgh, X. Nosotros normalmente vamos mucho a festivales grandes como en Europa, desde el año pasado estamos como entrando poco a poco a los Estados Unidos, y venimos a South by Southwest, en Texas, estamos aquí. Ah, acabas de ir, ¿estaban allá? El año pasado. Ah, el año pasado, estuve allí. Sí, y también tocamos en Connecticut el año pasado, en el TVT Hip Hop Festival, en el festival grande Hip Hop. Y hemos, así como poco a poco entrando a Estados Unidos, que es tan grande, ¿no? Pero sí, sin duda. Pues gracias por su tiempo, te disfrutan. Estamos en Nueva York otra vez con Profetas. Gracias.